Música Bueno Laura, estamos en la inauguración de una terraza en un centro cultural muy emblemático de Madrid como es la Casa Encendida. Han habilitado el área de la azotea para una terraza más cultural, ciclos de cine, música... ¿Cómo te parece la creación de un nuevo espacio así en Madrid? Pues me parece que hay pocos, que debería haber más, que deberíamos seguir un poco la línea de otras ciudades europeas como Berlín o como Ámsterdam o como muchísimas otras más en las que hay un centro así en cada barrio. Sí, porque tenemos muchas terrazas, muchos rooftops en los que podemos tomar algo pero no hay algo así en el que haya ciclos alternativos de música, de cine, de teatro... Efectivamente y esto en Europa es una cosa que está a la orden del día desde hace muchísimo tiempo. Bueno, también son las disposiciones y normalmente están financiadas por el ayuntamiento y suelen tener unos precios bastante asequibles para todo el mundo, que creo que es importante también para crear un poco una vida cultural más rica y un caldo de cultivo para un futuro público, ¿sabes? ¿La Europa Amplona este verano cómo lo va a pasar? ¿Con proyectos o más relajadita? Pues mira, ahora mismo afortunadamente no estoy nada relajada, me voy con mi grupo a tocar a Berlín la semana que viene, o sea que es súper bien y espero en el verano seguir con mi proyecto musical de momento. ¿Más centrada en el área musical? Ahora mismo sí, porque bueno, estamos esperando a ver si renovamos los misterios de la hora que es como incógnita para todo el mundo y para nosotros también. Sí, no funciona muy bien también esa serie. Sí, sí, por supuesto. Las firmas de temporada siempre son sorpresa para todos. Desde luego, esperemos que tengamos una sorpresa agradable pronto y mientras tanto, claro, me dedico a mi grupo de música que requiere mucha energía y mucho tiempo. Y está funcionando bien, así que... Sí, de momento estoy muy contenta. Pues nada, a escucharte mucho de momento y esperemos seguir viéndote en un plazito muy corto. Exacto, y mientras da su wasabi a tope. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Haciendo una terracita en un área muy cultural, en la Casa Encendida de Madrid, ¿te gusta este tipo de sitios, terrazas en las azoteas, donde además se puede disfrutar de un ambiente cultural, planes alternativos, cine, música? Sí, me gusta mucho. Además, conozco un poco lo que hace Disarondo, sobre todo en Italia y sé que trabaja mucho con Toilet Paper, que tiene mucho que ver con el mundo del arte, porque el creador, digamos, que es Mauricio Catelán, así que estoy encantada de poder estar aquí. ¿Tú eres más de terracita o más de plan relajado, otros ambientes? Yo soy de terracita relajada. Bueno, te quería felicitar por el gran éxito que ha tenido la primera temporada de Velvet. Nos ha encantado. Yo creo que todo el público nos hemos quedado fascinados con cada uno de los personajes. Yo creo que el tuyo ha pegado un cambio, ¿no? Del principio a fin, ahí, de mala a malísima, ha ido rebajando un poquito. Sí. Ha bajado un poquito a la tierra, ¿no? Sí, sí, ha bajado un poco de revoluciones, pero sí que es cierto que yo siempre pienso que Patricia es un poco el dicho aquel de la culpa es de los padres. Yo creo que a medida que ella se ha alejado un poco de su madre, ha ido descubriendo quién es y por consiguiente se ha ido haciendo un poco más buena. Ha bajado de niña malcriada, un poco de saber lo que es trabajar, saber lo que es hacer más cosas. Ya estáis de rodaje en la segunda temporada. ¿Alguna pista? No. Los vas a dejar ahí, ¿no? La segunda temporada viene... Va a ser muy fuerte. Va a ser muy fuerte. O sea, nada que ver con la primera. Va a haber mucha más acción, van a pasar muchas más cosas en los capítulos. O sea, sí, va a ser, yo creo que va a ser una serie que hay que seguirla porque si no va a ser más complicado enterarte de lo que pasa. Sí, que no se puede dejar un capítulo sin ver porque si no el siguiente ya no nos podemos reenganchar como deberíamos. Efectivamente. Y el primer capítulo de la temporada es alucinante. Sí, algunas actrices de Velvet nos han comentado. Espérate que veas el primer capítulo de la segunda temporada. Vas a alucinar. Sí, sí, ha cambiado totalmente. O sea, no es que haya... O sea, se mantiene la esencia de lo que es las galerías y Velvet, pero sí que es cierto que los capítulos tienen muchísimo ritmo. Pasan muchas cosas. Hay que estar atento. Hasta este momento que no hemos podido coincidir contigo, quería preguntarte, ¿cómo te has sentido en ese papel de mujer de los 50? Con esos trajes tan apretaditas, tan ceñiditas. ¿Es fácil meterse en un papel de una mujer de esa época? Pues si no llevas corsé, sí. Y luego, bien, los tacones es un poco fatal, sobre todo yo que no estoy acostumbrada, pero por lo demás, muy bien. Además, el equipo que nos maquilla, que nos viste, ayuda mucho a la hora de meterte en... Sí, los estilismos son preciosos. Sí, sobre todo los de la clase alta. Es verdad. Pues nada, esperamos que el rodaje vaya fenomenal, que el veranito, aunque sea entre rodaje y rodaje, puedas disfrutarlo. Muchas gracias. Y que Patricia nos traiga muchas alegrías en la segunda temporada. Ojalá, ojalá. Eso espero yo también. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Alex, ¿te gustan las terracitas a ti o...? Pues por favor, lo más grande. Me gustan más las azoteas todavía. Los ruptos. Los ruptos, ¿qué es? ¿Eso es como un selfie? Esto es como un selfie, pero... Azotea, no, hay signos... Con eso no voy a tragar. Azotea en... Con eso no voy a tragar. En anglosajos. Azotea de toda la vida. Ruto paello. Bueno, está en un sitio emblemático, nada como la Casa Encendida para montar algo así, con planes alternativos, cine, teatro, música... Perfecto, a mí me ha encantado la Casa Encendida, todo lo que hace. Además, yo vivía aquí al lado, vivía muchos años y me encanta venir muchas veces y un sitio alucinante. Bueno, Madrid se ha quedado sin The Hold 2, se nos ha acabado ya, pero ahora se pone de gira. Pero ahora lo tendrán todos los españoles. Exactamente, pues tendremos que compartir. Claro, hombre, ya vendrán otras cosas. Ahora nos vamos todo el año entero que viene de gira y parte de qué más. Y empezamos en Málaga, Valladolid, Barcelona, Sevilla, Murcia, muchos sitios. ¿Cuándo empezáis? El 15 de julio en Málaga. O sea, que ya mismito. Bueno, hombre, yo ahora... Yo empezaré más tarde porque voy a hacer una película, pero déjame que descanse un poquito. ¿Vas a rodar ahora una peli? Sí, empiezo la semana que viene. Bueno, ya estoy ensayando la película de Gracias, Queregeta, con Maribel Verdú y Eduardo Antonio de la Torre, Eduardo Fernández, Nora Navas, María Nálvarez. Un gran reparto. Un gran reparto. Y tú entre ellos, así que después de verte con el perro, vamos a poder verte haciendo otras muchas cosas. Muy distintas. Sí, señorita. Pues nada, encantados. Y que te sigamos viendo, que nos gustan mucho. Gracias, guapa. Mua.